Música Continuamos amigos ya en la recta final de su mañana informativa La mañana de EBTV, nuestro invitado el doctor Enrique Sara Rómez Antes de irnos a la pausa le había dejado una consideración al doctor Y es los resultados de la gira Tillerson, esta postura del grupo de Lima Y lo que puede ocurrir en la organización de Estados Americanos Cuando ha habido una solicitud de que el secretario general Almagro Que ha sido muy activo en el tema de Venezuela Se termine del pronunciamiento personal de él como secretario general Y lograr una declaración conjunta de los países del sistema interamericano Almagro habrá que hacerle una estatua cuando salgamos de esto Este hombre ha sido uno de los grandes guerreros por la democracia y por la libertad de Venezuela Y hay que reconocerle que eso requiere mérito cuando incluso en Venezuela No ha habido personas en algunos momentos con pantalones para respaldarlo como debe ser Él no ha mantenido una posición personal, ha tenido una posición como demócrata Él fue por cierto el primero que señaló en el Senado de los Estados Unidos Y con su presencia por supuesto y por su investidura le dio carácter, un gran peso El hecho de que las fuerzas militares cubanas en Venezuela Eran equiparables a las fuerzas que tuvo España durante la colonia en Venezuela Con lo cual uno se piensa y por qué no se... Uno no oye en Venezuela a nadie señalando quizás porque tienen que bailar el son que toca el gobierno Pero nadie señalando que somos un país invadido Nadie señala que el narcotráfico está infiltrado La gente tiene que cuidarse, yo lo comprendo perfectamente Pero es evidente que Venezuela es una nación que tiene por supuesto que... Ahora en ese contexto se produce la gira de Tillerson Que es una gira que digamos que es de seguimiento a la que ya hizo el vicepresidente Pence Hace unos meses atrás Que la gente no celebra mucho los resultados de la gira del vicepresidente Pence Pero parece que hay algo que celebrar de la gira del secretario de Estado Yo creo que la gira del presidente Pence fue una gira de primer contacto De establecer algunas relaciones y la de Pence ya viene construyendo sobre todo esto Ahora yo creo que más importante que la salida de Tillerson Fue la salida del departamento de Estado de Tom Shannon Tom Shannon ha sido lo que llaman los americanos un red herring Un arenque, todos los arenques son plateados Pero este era un arenque rojo Que estaba metido en el departamento de Estado Estuvo presente en el 98 en Venezuela Estuvo presente con la salida del final de Lula Del cual se dice que son compadres Estuvo todo el tiempo con Dilma Estuvo presente en las negociaciones Para renovar las relaciones de Estados Unidos con La Habana Y luego el pacto de La Habana con la FARC Es un hombre que en el marco del descuido general que ha tenido para el establishment político norteamericano El escenario latinoamericano Aprovechó para convertirse en una figura Que prohijó este proceso Que no le ha hecho ningún bien No digamos que a los países No le ha hecho ningún bien a su propio país A Estados Unidos y al pueblo Ahora bien, en ese contexto La salida de Shannon Y la gira de Nos da un mensaje muy claro Que los Estados Unidos están diciendo Que la cosa va en serio Eso no quiere decir que van a invadir El año siguiente Ni quiero que lo deben hacer Lo creo que lo deben hacer El día que se produzca una injerencia humanitaria Debe hacer una especie de coalición De países comprometidos en entrar y salir En ayudarnos a salir de esta crisis humanitaria Y luego salir para que Venezuela mismo Con su propia fuerza salgan adelante Usted sabe que no quiero dejar Que ya estamos a punto de terminar el programa Pero yo no quiero permitir que este programa se termine Sin escuchar a Enrique Sala Rómer Como decía al principio Apelo a sus palabras en 1998 Que han sido calificadas de proféticas Un hombre que tiene tan claro el país Un hombre que ha logrado entender y traducir a veces a Venezuela El tema de la recuperación Porque va a ser difícil Nos han hecho daño en lo económico En lo social En lo moral En lo humano Pero Venezuela es un país de un talante espectacular Nosotros los venezolanos tenemos unos N Y que nos perdone quienes de otras nacionalidades Tenemos unos N Que están llenos de libertad De entusiasmo De emprendimiento Pero estamos muy heridos Doctor Sala Bueno ya lo describí Tuvimos un choque espantoso Y estamos tirados a un hospital Y no podemos ni siquiera articular Nuestros movimientos Hay personas que señalan Que es muy fácil Si desde el punto de vista Yo soy economista Desde el punto de vista económico No es difícil Lograr un equilibrio De los factores macroeconómicos Si tu logras una inyección importante De dinero Y se renegocia la deuda Se estabiliza el cambio Y se logra bajar los niveles de inflación Eso se puede hacer Pero eso es uno De por lo menos ocho áreas Que hay que atacar en Venezuela ¿Dónde está nuestra industria Agroeléctrica? ¿Dónde están nuestras carreteras? ¿Dónde está el petróleo? El sistema educativo venezolano Las cárceles La justicia Lo que tiene que ver Con los señalantes Estudantes Con las bandas delictivas En todas partes del país El sistema de salud Está en el suelo Esos son ambulatorios Y la educación No me refiero a la universitaria Me refiero desde preescolar Para arriba Y luego Restablecer la cultura venezolana El respeto a los demás La dedicación al trabajo El comprender que solo se puede salir adelante Trabajando Y echando adelante En ese sentido Yo creo que la diáspora Bueno, tanto los venezolanos Que estamos todavía en Venezuela Como la diáspora Que ha tenido que darle Que echarle En el exterior Para trabajar Va a contribuir muchísimo A que Venezuela se recupere Pero es un proceso Que requerirá A mi modo de ver Una transición de dos o tres años Antes de poder llamar a elecciones Porque un gobierno electoral En el cual la gente Este peleando entre sí Discutiendo Como son las disputas normales En una democracia Y no es compatible Con este proceso De ir ayudando A este enfermo Que quedó casi cuadrapléjico Aprender a caminar nuevamente Hasta que podamos tener Un gran país Pero si te digo una cosa Tengo absoluta confianza De que así como nosotros Vamos a recuperar nuestra libertad Vamos a salir adelante Y Venezuela volverá A retomar el camino Para convertirse En un país de primer mundo Soñar Sí, a veces soñamos Pero hay que soñar Para que los sueños Comiencen a convertirse En realidad Doctor Salas Muchas gracias Muchas gracias Sobre todo por esas palabras finales Y permítame compartir Con la audiencia El hecho de Haber trabajado cerca de usted De haberlo conocido En lo personal Y en lo profesional Me hizo respetarle más Admirarle más Y sobre todo hay una frase Que el doctor Salas acuñó En sus campañas electorales Y también su hijo Mi amigo Enrique Fernando Salas Que es el respeto al ciudadano Y el respeto al ciudadano Lo perdió esta gente Lo hirió esta gente Y tenemos que recuperarla Muchísimas gracias Doctor Enrique Salas Rómez Amigos El día de mañana Les acompañará La directora de información De este canal Chaina Chan Quien les habla Viaja a la frontera Colombo-Venezolana Para traerles a ustedes De primera mano Lo que ocurre allí En esa tragedia Que se vive en la frontera En ese éxodo De un país en crisis Yandria Alfonso Es la productora De este programa El señor Carlos Frick En la dirección Gregory Vargas En la transmisión El ingeniero Wilmer Marchena En el audio Y el VTR Y el señor Alberto Zedillo Detrás de esa cámara Quien les habla Carlos Acosta Les invitan a continuar Con la programación De EBTB Este programa Fue una presentación De BVB Motorsport Tu dealer De confianza El ingeniero Wilmer Marchena